Música Música Canta palabra ordinaria, la niña está en mi hotel Música Fue a cazar a Armando López Él levantaba las naves Por distintas horizontes Música Música No le faltaba el billete Al amor de Sayopita Apreciado por los grandes Y galán de las artistas Música Hola compadre Melina No apague su celular El domingo abajo nave Tiene el desierto en la tarde Hay abres pero en Tijuana No vamos a celebrar Música Con el balazo de súper Terminaron aquel baile Música El rayito está llorido No se pudo remediar Para desfazar el crimen No echaron a Puneval Música El rayo cayó en Tijuana A ti no lo asesinaron Música Al padre le secuestraron La perra andaba muy brava A dos hermanos mataron Música Allá por Guadalajara Música Medina carga la risa La perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López Nadie tendrá que pagar La sangre de esos valientes Medina la va a cobrar Música Música Música